Sean todas y todos bienvenidos, a Guiña y Librería. Los más lindos libros, para gente linda. Tenemos libros de poesía, literatura universal, sociología, religión, ciencias sociales, filosofía, bestciles, novela juvenil, aventura y románticas. También tenemos música y cine arte e independiente. Atendemos todos los días en el espacio cultural Corazón de Fuego. Anímate, pasa y conoce a Guiña y Librería. Estamos en el Centro Histórico, en la calle García Moreno y Morales, calle de la Ronda, en la esquina del Boulevard de la 24 de Mayo.